¡Hola, pingüín! ¿Qué es eso? ¡Es un huevo! ¡Mirad qué pequeñito! ¡Oh, oh! ¡Mira, So! ¡Pingüín ha encontrado un huevo! No le va a hacer nada, ¿verdad, So? ¡Pingüín, en realidad! ¡Shh! ¡Sharkies! ¡El huevo! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Pero Sharky's! ¡Menos mal! ¡El huevo no podía eclosionar con las tiritas puestas! ¡Hala! ¡Es un dinosaurio! ¡Parece que le gustas, Hammer! ¡Hola, Sharky's! ¡Ah! ¡Jugáis a los talentos! ¡Hala, Tigress! ¡Qué retrato tan bonito! ¡No! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡A mí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mmm, guay! ¡Qué buena pinta tiene esa tarta! ¡Mmm, guay! ¡Ah, vas a hacer magia! ¡Un voluntario, por favor! ¡Ah! ¿Qué hay más? ¡Pingüin! ¡Estás volando! ¡Bravo, Hammer! ¡Magnífico! ¡Bien! 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 ¡Uf! ¡Buena idea ponerle el casco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Penguin! ¡Te has comido la tarta de una sentada! So, ¿no sabes qué talento hacer? ¿Cómo que no tienes talentos? So, los Sharkis tienen una sorpresa para ti. Eres un gran pintor, súper constructor, un fantástico fotógrafo y tus amigos te consideran el mejor bailarín del mundo. ¡Cuánto talento en la Academia Shark! ¡Hola, Sharkis! ¡Buena suerte, Pinguin! ¡Ah, perdón! ¡Que estás concentrado! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Menudo tiro, White! ¡Eres un hacha! ¡Oh, oh! Parece que Pinguin se ha enfadado. ¡Ah! 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 Bueno, Whitey, lo has intentado. ¡Mira, White! ¡Hammer también quiere jugar a los dardos! Penguin, ¿por qué no te acercas a jugar? Penguin, ¿por qué no te acercas a jugar? ¡Bien hecho, Hammer! Penguin, ¿por qué no te acercas a jugar? ¡Muy bien, Penguin! ¡A seguir practicando! Globos, zumo, galletas... ¡Estás organizando una fiesta! ¡Ya llegan tus invitados! ¿Pero a dónde vas, White? ¡La puerta está hacia el otro lado! ¡Ah! ¡Es una fiesta de disfraces! ¡Vas de policía! ¡Ah! ¡Perdón, de super policía! ¡Hummer es la primera en llegar! ¡Qué bruja más terrorífica! ¡Cuidado, White, que te convierte en super rana! ¡Atención, que llaman a la puerta! ¡Aquí llega el segundo invitado! ¡Qué elegante! ¡Un piloto intrépido! ¿Qué es eso en tu espalda? ¿Es que vas a ir a clase? ¡Ah! ¡Es tu paracaídas! ¡Eres un piloto intrépido, pero precavido! Creo que super policía te va a poner una multa por ir tan deprisa, piloto pingüín ¿Y a quién tenemos aquí? ¡Capitana Tigres con su escudo protector! ¡Y aquí tenemos a So disfrazado de... ¿De... ¿De tiburón sierra? ¡Oh! ¿Te has olvidado que era una fiesta de disfraces? ¡No pasa nada! ¡Seguro que te lo pasas bien! ¡Tono! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué buena idea! Entre todos habéis hecho a So un disfraz. Es sootástico. Hola, pingüín. Hola, White. Eh, White. ¿Qué estás buscando? Ah, no encuentras a Foquita. Pingüín, ¿has visto a Foquita? ¿Recuerdas cuando la viste por última vez? Pues claro, en la habitación. ¿Dónde puede estar? Hola, So. Estamos buscando a Foquita. ¿La has visto? Hmm, en lo alto del árbol. Hmm, parece que tampoco está aquí. ¡Cuidado, White! ¿Estás bien? White no encuentra a Foquita. Por eso está triste. ¿La has visto? Hmm. ¡Gracias, Hammer! ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡Hola, Tigres! Buscamos a Foquita. ¿La has visto? ¿De verdad? Un retrato muy bonito, Tigres. Pero buscamos a la Foquita de verdad. Me pregunto cómo habrá llegado hasta aquí. ¡Hurra! Foquita está sana y salva. ¡Hola, Tigres! ¿Vas a pintar un cuadro de tus juguetes favoritos? ¡Qué gran idea! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! ¡Cuidado, Hammer! ¡Oh, vaya! Parece que So quiere jugar a la pelota. ¡Ah! ¡Heh-heh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! Creo que Tigres ha pensado que la pelota era para su cuadro de juguetes. ¡Anda, mira! ¡Bien! ¡Genial, So! ¡En guardia! ¡Oh! Necesitas encontrar un orinal, So. ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¿Veis, Sharkies? Solo había que buscar más palos. ¡Hay para todos! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!